En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre, prometo bendito el don Yahshua Mashiach, siéntense por favor a Jim, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roed de la Kejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página gozoypaz.mx y la página jacobswell.net. En ambas páginas encontrará usted videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Recuerde, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro elogí y hay que hacer pronto el trabajo porque Yahshua Mashiach viene pronto. La primera página es en español, la segunda página es en inglés. Vamos a continuar el tema o la serie de temas más bien sobre aprender a vivir. Ahora recuerden que estos temas tienen mucho que ver con los temas de los días miércoles. Estamos tratando los miércoles sobre el Malhut HaShamayim, sobre el Reino de los Cielos. Ahora, el título del tema del día de hoy es Volviendo a Casa. Volviendo a Casa. La idea es que en la Tanaj nos marca claramente que nosotros vamos hacia los Shamaim, hacia los cielos. Ahora, vamos a ir por partes porque todo esto tiene que ver con Matiyahu, Mateo 5. Cuando Yahshua Mashiach les dice a la multitud muy dichosos, muy dichosos los que hagan esto o los que hagan el otro, muy dichosos. Ahora, vamos a analizar. Tú y yo hemos vivido, de hecho, hemos estado viviendo todos estos años en este mundo. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que pienso? Bueno, fui hecho por Elohim y lo mismo puedes aplicártelo a tu vida. Entonces, tú has estado viviendo todos estos años en este mundo. Ahora, ¿qué es lo que tú piensas? Bueno, si fuimos hechos por Elohim, por Elohim de los Cielos, Elohim no es de la Tierra. Él creó la Tierra. Y si Elohim, Yahweh, es de los Cielos, es de los Cielos y nosotros somos de Él. Lógico que no estaremos en la Tierra por la eternidad, sino que iremos a los Shamaim. De hecho, los Shamaim, la Nueva Jerusalén, va a descender. De eso voy a tratar un poco adelante, aquí mismo. Entonces, Elohim Yahweh, es de los Cielos. Yo fui creado por Elohim. Y si yo soy de Él, yo tengo que volver a Él. ¿A dónde? ¿A la Tierra? No, a los Cielos. En los Cielos está mi casa. Está tu casa. Tu casa, Amadoaj. Ahora, ¿qué puedo pensar hasta ahora de mi vida? Bueno, he hecho lo mejor que pude en este mundo. Y volveremos a casa. Entonces, voy a hablar por mí. Pero aplícatelo a ti mismo. Has hecho lo mejor que has podido. Ahora, si no has hecho lo mejor que has podido, apúrate, dale prisa. Dale prisa. Dale prisa. Porque si no has hecho todo lo que marca el Eterno, entonces te falta camino por recorrer. Haz Teshuvah, arrepentimiento. Apártate de los pecados. Vive en Kedushah, en santidad. Vive predicando la Torah. Guardando el Shabbat. Entrando a todos los pactos. Eso es lo mejor. El trabajo secular es por el medio para subsistir. Pero no es lo principal. Bueno, entonces pensemos. En el caso mío, por ejemplo, he hecho lo mejor que pude. Y algún día volveré a casa. Bien que Yahshua HaMashiach me llame. O que Él venga. Él va a venir. Y sonará el Shofar. Ahora, una pregunta. Pero no contesten. ¿Cuál es mi recompensa? Por todo lo que he hecho. Anota para ti. ¿Cuál es mi recompensa? Por todo lo que he hecho. ¿Cuál es tu recompensa? La recompensa es volver a casa. Esa es la recompensa. Es decir, el ser salvos implica volver a los Shamaim. Muchos piensan en las cosas materiales. Dicen, bueno, mi recompensa es ganar tantos dólares. Y se paga por este trabajo 50 dólares la hora. Y bueno, yo no digo que esté mal eso. Pero lo más importante es la salvación. Una vez que hayamos terminado todo nuestro trabajo, aquí en la tierra, volveremos a casa. Ahora, quiero que abran su Tanaj, por favor. Vamos a Mateo, Mateyahu. Vamos, por favor, allá. Vamos a Mateo 5 y en el verso 12. Pongan mucha atención entonces. Recuerden, los temas de los los miércoles del Reino de los Cielos van entrelazados con estos temas. Entonces, es muy importante que vayan repasando en los videos o en los audios las enseñanzas de los miércoles. Por favor, por favor. Ahora, Mateo 5, verso 12. Dice así. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los Shamaín. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El 12. Bueno, todo el trabajo que hagamos en la tierra no tiene su recompensa total en la tierra, sino la idea claramente que Yahshua HaMashiach está diciendo es que el galardón es grande en los Shamaín, no en la tierra. En la tierra tenemos bendiciones, salud, prosperidad, de todo tipo. El Eterno nos prospera con la finalidad de que compartamos su bendita Torah. Entonces, la idea que quede bien clara con lo que yo hablé el miércoles sobre la resurrección, es que reinaremos con Yahshua HaMashiach en el milenio. Pero estaremos con él después por la eternidad. Ahora, pongan atención, véanme tantito, por favor. Antes de seguir adelante, permítame que reflexionemos algo. Si tú analizas qué hay en tu casa, vamos, si cuentas con un hogar estable, bueno, yo voy a hablar por mí, perdón, que me ponga como ejemplo de esta situación. No hay comida como la de mi casa. Ahora, aplícatelo a ti. No hay comida como la de tu casa. Tu casa es lo mejor. Es lo mejor que tienes. Lógico. Primero, Yahshua HaMashiach. Pero en tu casa, voy a poner un ejemplo, tú te pones cómodo, si llegas cansado del trabajo, te quitas los zapatos, te pones unas pantuflas o bien andas descalzo en tu casa. Cosa que no haces en otro lugar. Ahora, no hay mejor confort que el de tu casa. Que el de mi casa. No hay mejor cama que la de tu casa. Vayan pensando. Que la de mi casa. Cuando tenemos que salir, en el caso mío, a ministrar, fuera de la ciudad, y tengo que quedarme en un hotel, yo extraño mi almohada. Aunque esté babiada. Es así. Es así. Entonces, no hay mejor almohada que tu almohada. Y en un hotel damos vuelta, acomodamos la almohada, la ponemos de otra forma. Bueno, la almohada tiene que estar limpia. Tiene que estar limpia. Ahora, no hay mejor café que el de tu casa. Ahora, si no tienes esa dicha. Bueno, después te ministro. A lo mejor no hay la mejor comida en tu casa. O el mejor café. Pero al menos yo no puedo llegar aquí a la quejilá. O vamos a suponer en mi trabajo, en el consultorio médico. Yo no puedo llegar y quitarme los zapatos y ponerme unas pantuflas. No, no es lo correcto. Eso lo dejo para mi hogar, para mi casa. Ahora, podemos ir a tomar un café. A algún lugar donde las cosas sean kosher. Pero ese café no vas a ver tan bueno como el de tu casa. En la casa hay relajamiento. No debe de haber estrés. Ahora, vamos a suponer que tú saliste a trabajar. Acabas de trabajar y vas llegando a tu casa. Ahora, imagínense la puerta de tu casa. Entonces, tú vas llegando a tu casa. Cuando ves la puerta de tu casa, sientes paz. Shalom. No en todos los casos. Porque hay hermanos que están pasando tribulación. Pero vamos, hablo al menos de la mayoría. Sus familias completas creen en Yahshua. Entonces decía yo, tú regresas del trabajo. Y a los 100 metros ves la puerta de tu casa. Y dices para ti. Y dices para ti. Ah, ya. Voy a llegar a mi casa. Tomas la llave. Abres la puerta de tu casa. Abres la puerta. Lo digo. Y entras a tu casa. Y es otro mundo. Cuando tú cierras la puerta de tu casa. Entonces hay privacidad. Es otra cosa. Es lo mejor. Es lo mejor. Desgraciadamente, vuelvo a repetir. No para todos. Pero la gran mayoría disfrutamos nuestra casa. Ahora, ¿por qué la disfrutamos? Bueno, nosotros hemos declarado que nuestra casa. Reine Yahshua Mashiach. Encontramos confort. Decía yo, encontramos nuestras pantuflas. Preferidas. Está nuestra cama. Nuestra almohada. Están nuestras cosas. Eso vale mucho. No idolatramos lo material. Pero vale muchísimo. Ahora, en pocas palabras, nuestra casa es nuestro confort. Nos sentimos a gusto. Yo recuerdo cuando niño, cuando yo salía a la escuela y yo regresaba de la escuela, veía yo la puerta de la puerta de mi casa. La casa de mis padres. Y entonces yo ya traía llaves. Me habían dado llave mi papá. Porque ya estaba yo para la mayoría de los 12, 13 años. No de edad. Y entonces yo sentía una gran emoción. Y decía, voy a entrar a mi casa. Y voy a encontrarme con mi papá. Ahora ya he hablado mucho de esto. Y no quiero aburrirlos con mi historia. Porque las historias son muy diferentes a veces. Bueno, hay un libro en la Tanaj que ya les ministré. Que es His Galut. Apocalipsis. El libro de revelaciones. En el libro de revelaciones. En el libro de revelaciones. Se describen batallas en los cielos. Batallas en la tierra. Fuego. Desastres. Va a haber guerras de todo tipo. En el libro de apocalipsis. Se describe la batalla final de Armagedón. Y muchas catástrofes. Que ya vienen a la tierra. Pero entre todo esto. Que es catastrófico. Por el pecado del hombre. Y el justo juicio de Elohim. Aparece algo hermoso. Hay algo hermoso ahí. En primer lugar. Es hermoso. Suave. Habla de amor. Y es que viene Yahshua HaMashiach. Y hay algo que también es hermoso. Suave. Habla de mucho amor. Que es la nueva Jerusalén. Ahora, quiero que por favor abramos la Tanaj. La Tanaj. En Apocalipsis. En el capítulo 21. Vamos para allá. Por favor. Amado Sahin. Entonces, no hay como tu casa. Ahora, cuando tengan Apocalipsis 21. Me ven tantito. Sí. ¿A quién no le gusta chuparse los dedos? No de los pies. De las manos. Porque hay de todo. Después de una buena comida. No, Roy. Yo no hago eso. No, yo sí lo hago. Pero en mi casa nada más. No lo hago en una reunión. En un restaurante. No, no lo hago. Pero me chupo todos los dedos. ¿No te los chupas? ¿Hazlo fuera de tu casa? ¿No? La casa es otra cosa. El hogar es otra cosa. Bendito es Yahweh. Bendito es Yahweh. Ahora, en Apocalipsis 21. Voy a leer del verso 1 al 5 y después será leído en inglés. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el primer mar ya no existía más. Y yo, Yohanan, vi la ciudad Kadosh, la nueva Yerushalayim, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el Mishkan de Elohim con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Enjugará el ojín toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ah, babakasha. Verses 1-5. Verses 1-5. Ahora, aquí hay cantidad de información. Pero vamos a ir por partes. Entonces, el tema del día de hoy es volviendo a casa. La nueva Yerushalayim. No estaremos aquí por la eternidad. Esta congregación algún día será cerrada. Ya no habrá hermanos. No habrá predicador. No habrá Jalén. No habrá Jalén. Estará abandonada. Y nosotros estaremos con Yahshua jamashiah. Bendito es el Abakadosh. Ahora, vamos a ir por partes. Cuando escribe Yohanan que el libro de Apocalipsis, Kefas, Pedro, ya había sido muerto. Cuando Yohanan escribe el libro de Apocalipsis, Shaul, Pablo, ya había sido decapitado. Y muchos otros de los Talmidín, de los discípulos, ya no vivían. Ahora, el mismo Yohanan, ahora ya es un viejecito. Está cansado. Y ese mismo viejecito es el que se recostó en el pecho de Yahshua jamashiah. Y Yahshua le dice el discípulo amado. Es el discípulo amado. Es el que tuvo más acercamiento con Yahshua jamashiah. Ahora, la descripción que hace Yohanan de la ciudad Kadosh es muy bella y es muy hermosa. Fíjense cómo dice el verso 2. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. A ver, ¿todos pueden leer esa parte, por favor, en español? Amén. Entonces, la ciudad Kadosh, tu casa, mi casa, para los Kadoshim, se parece a una novia hermosa. Pero yo diría más, es una hermosísima novia. Está vestida para su prometido. Aquí lo dice. No son inventos míos. Dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, pongan atención, a ver, veanme tantito acá. En todos estos años que llevamos de ministrar Torah, si están atentos, ¿están atentos? Hombre, Elohim me ha permitido, Elohim has allowed me, por su inmensa rajem, dar muchas Sheba Brajot, muchas siete bendiciones de boda. He tenido esa dicha de bendecir a muchos en su boda. Ahora, recuerda que yo guardo mis ojos para el Eterno. Eso es muy importante. Entonces, con ojos limpios, en Kedusha, en Santidad, yo te digo esto. Nunca, nunca, he visto una novia fea. Nunca he visto una sola novia fea. Te estoy diciendo que tengo mis ojos en Santidad. No he visto nunca una sola novia fea. Ahora, los hermanos que se han casado acá, los hermanos que les he dado las bendiciones de bodas desde mi casa por Skype, los hermanos que se han casado en grupo grande de Nueva York, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, nunca he visto una novia fea. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de una novia? ¿Cuál es la característica de una novia? La número uno es que su mirada está brillante. Su vestido está radiante. Sus mejillas están sonrosadas. Probablemente se puso un poquito de rubor. Pero en sí todo lo que tiene una novia, repito, su mirada brillante, su vestido radiante, sus mejillas sonrosadas. Todo eso son las promesas que lleva en su tocado y en el ramo que lleva en las manos. y en el bouquet que tiene en las manos. Ahora, probablemente a más de un novio le falte algún arreglo que se hubiera peinado mejor, que se hubiera puesto el talit mejor, o la kipa mejor. No es una crítica. No, no, no. No es nada de eso. Simplemente que a la novia se le dé bonita. Ahora, las promesas de amor que tiene de parte del novio y la promesa de la novia de cumplir con sus obligaciones. Entonces, habla de fidelidad entregada. Habla de esperanza. Ella tiene esperanza. Y además es una novia elegante. Ahora, aquí Yohanan dice que compara a la Nueva Jerusalén como una esposa o perdón, una, sí, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, es bella. Es hermosa. Ahora, quiero que analicen esto. Bueno, voy a hacer un paréntesis y voy a exhortar un poquito. Hermana, así como tú te arreglaste para tu esposo, ese día arréglate todos los días. Porque es muy triste ver que, dije que era exhortación también, que el día de la boda muy bonita y después ya no hay buen peinado, lógico, si tienes por poner tu mid-pajat, te lo vamos, ya no hay buen arreglo de la cara, de la ropa en general, etc. Entonces, yo quiero por tu bien, para bien de tu matrimonio, y que tu esposo no se fije en otra mujer jamás, que te arregles como el día de tu boda. Recuerda, yo tengo mis ojos limpios, no tengo problema con ello, no tengo problema con eso, pero si yo te veo, hermana, que no te arreglas como ese día, te voy a llamar la atención con la autoridad que Yahweh me ha dado, porque sabes va de por medio el matrimonio. Hay un audio que le titulé matrimonio en la página Gozo y Paz y ese tema después lo daré para que esté en inglés. Bueno, ahora, nuestro hogar celestial es semejante a una novia. Aquí está. Ahora, una pregunta, si es así de bonito, ¿cómo no ir a casa? ¿Cómo no ir a casa? Porque una novia es hermosa y aquí dice que está dispuesta como una esposa ataviada por a su marido. Entonces, si supiera el mundo, la gente, cuánto nos ama Elohim, cuánto nos ama. En el mundo se sigue derramando sangre inocente. Hay cada día más crueldad. no hay misericordia. Hay una frase que yo me aprendí hace tiempo. Es Emeolán en Borrajamín. ¿Qué mundo? No hay aquí misericordia. Cuando se dice en hebreo, ese es como una expresión de oh, no hay aquí misericordia. Ese Emeolán en Borrajamín. no hay misericordia. Ahora, entonces, vamos por partes. La ciudad santa, la ciudad Kadosh, la nueva Yerushalayim, es como una esposa ataviada para su marido. Entonces, es hermosa como no ir a casa. Ahora, yo ministré que no hay casa como la nuestra. Que no será la casa de nuestro Elohim Yahweh. Donde tiene moradas. Si yo sentía felicidad, mucha felicidad por llegar a la casa de mis padres y saber que me iba a encontrar a mi papá, que me iba a abrazar y me iba a besar, a pesar de que ya tenía yo barba, que no será pensar en el abacaduz. Ahora, otra cosa, bueno, la primera es que es hermosa la ciudad. Otra cosa es que toda lágrima será enjugada, limpiada, toda lágrima. Y no dice que un ángel nos va a limpiar las lágrimas. Dice que el ojín mismo nos enjugará, nos limpiará las lágrimas. Ahora, pongan atención, voy a hablar por mí, perdón que me ponga como ejemplo, cuando yo llegaba y mi papá me abrazaba, si yo traía algún temor, entonces, él me abrazaba y con su solo abrazo se me iba todo temor por el abrazo de mi papá. Ahora, más hermanos y hermanas que nos van visitando, luego me dicen, Roe, yo tuve un papá como el suyo, si mi papá era bueno, Roe, etcétera, etcétera, entonces nos identificamos. Ahora, si tú no tuviste un papá así, tú puedes ser un papá así, un papá bueno, bendito es Yashua Mashiach. Entonces, un ángel no nos va a limpiar las lágrimas, sino el óseo. Ahora, anoten esto con letra grande, hermanos, ahí, no solo es quitar el dolor por las lágrimas, no solo es quitar el dolor por las lágrimas, sino quitar el temor y eso solamente Yashua Mashiach lo hace. Aleluya. Ahora, las mismas manos que hicieron los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos nos limpiará las lágrimas. Esas mismas manos, dice la Tanakh, estas palabras son fieles y verdaderas. y fieles y fieles. Entonces, lo primero es que la novia, la ciudad santa, es hermosa. Entonces, perdón que sea repetitivo, pero así debe actuar un maestro, pues alguien, yo no soy un gran maestro, pues, pero quiero explicarles. Entonces, la Nueva Yerushalem es hermosa. aquí lo dice, te puse el ejemplo que yo no he visto una novia fea. ¿Cómo no ir a la ciudad? Kadosh. Dos. Nos va a limpiar todas las lágrimas. El Creador de Cielos y la Tierra se irá a todo temor. ese punto número dos es demasiado fuerte porque muchos hermanos pasan tribulaciones fuertes en el mundo. Todos pasamos pruebas fuertes, todos. El número tres ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte. Recuerda que estos cielos van a desaparecer. Ya no va a haber mar como lo conocemos porque dice el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y recuerda que dice Yahshua porque está hablando Yahweh quien es Yahshua está diciendo que todo lo hace nuevo. Todo. Todo lo hace nuevo. Ahora, si te ha hecho nuevo a ti, a ti, a ti, a ti y a mí, ¿qué no será cuando venga Él y entremos a la nueva Jerusalén? Ahora, dice lo siguiente en el verso cuatro. Limpiará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos. Ah. Y dice enseguida y ya no habrá muerte. A ver, lean eso. Ya no habrá muerte. Amén. Ni habrá más llanto. Ah. Ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Te digo una cosa. Tengo ganas de llorar de tanta alegría porque también se llora de alegría. ¿Estás de acuerdo? Se llora de alegría. Yo ahorita tengo ganas de llorar porque son unas promesas preciosísimas. Muy grandes. Ahora, pensemos. Ya no habrá féretros. Cajas de muertos. Ya no habrá funerales. Ya no habrá cementerios. Ya no habrá lápidas que digan aquí yace el señor fulano que vivió de tal año a tal año. Ahí es. No habrá coches fúnebres. No habrá tumbas. No habrá el dolor tan terrible tan intenso por la muerte de un ser querido. Ya no habrá eso. Ya no habrá dolor por alguien que murió que hayamos amado mucho. Creo que todos recordamos Shabbat pero vamos algún día lloramos mucho por un ser querido. uno de los días más tristes de mi vida es cuando yo mismo como médico tuve que poner a mi papá en su caja. Pero eso ya no lo va a ver. Pero la gente busca la muerte. Adoran a la muerte. Buscan a la muerte. con la droga el alcohol el adulterio la fornicación bendito Yahweh. Ahora no va a haber ya nada de eso. Recuerda no hay novia fea. Entonces así es la nueva Jerusalén. Yahweh Yahshua nos va a limpiar toda lágrima. Pensemos eso que no es un ángel sino Yahshua Hamashiach mismo con las mismas manos que creó los cielos y la tierra. Ahora hace unos momentos hablaba yo de la belleza sin igual de la novia. Entonces por un lado hablé sobre la belleza de la novia ataviada para su marido que su esposa ella. Pero en contraste hablé de un féretro hablé de un cuerpo sin vida no hay cosa más triste que dar un beso a un cuerpo frío que no puede responder a ese beso. Por favor amados miren cada enviado de Yahshua Hamashiach para ministrar la Torah va diciendo esto ahora yo lo digo con humildad pero lo digo amense los unos a los otros esa es la enseñanza de Yahshua Hamashiach amén ahora porque después puede ser tarde ahora no quiero ponerlos tristes en Shabbat pero si alguien recuerda una escena así cuando yo tuve que dar un beso final al que me abrazaba al que me consolaba al que me bendecía al que me sustentaba al que me daba consejos sabios y darle un beso a su cuerpo frío y que él ya no me respondiera doble tristeza un llanto tremendo mucho llorar todo eso se acaba en la nueva Jerusalén como no ir a casa aleluya ahora no quiero ponerte triste en Shabbat mira algo de lo más doloroso en la vida es decir aquí lo decimos así en México adiós por la muerte de alguien eso es lo más triste ya no va a ver que alguien tenga que echar palas de tierra a un féretro eso ya no va a ver triple tristeza mira vamos analicemos esto ahorita nos gozamos en Shabbat pero hay que analizar esto hay que analizarlo el que no quiera analizarlo se puede salir no hay problema pero muere el ser querido y viene un dolor terrible en el alma que es indescriptible indescriptible cuando está el féretro ahí aunque sabemos que ya no está ahí la persona como que hay cierto consuelo no sé hay ciertos sentimientos que se mueven y dice bueno aquí todavía está mi papá o mi mamá o mi hermano pero llega un momento que hay que partir al cementerio y después alguien empieza a echar tierra para tapar el féretro se va aumentando el dolor todo esto ya no lo habrá aquí dice no habrá muerte y ya no habrá muerte a ver repítanlo amen porque todo pasó como no ir a casa no haber llanto no haber dolor no haber confusión vamos a estar con el abacadosh como no ir a casa aleluya 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 bendito es Yahshua Mashiach bendito es el abacadosh bendito es Yahweh ahora en la nueva Yerushalayim dice Yahweh en la Yahshua Mashiach en la Tanakh yo hago todo nuevo a ver repite eso amén allá todos yo hago todo nuevo a ver todos fuerte amén Él va a ser nuevo todo todas las cosas dice el verso 5 y el que estaba sentado en el trono dijo y aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas ahora eso es para danzar aquí toda la noche aleluya pero una persona que no ha entendido al Elohim que estoy ministrando hay que decirle ven danzale al Rey no quieres hacerle un favor danzale por favor alguien que sabe que clase de Elohim estoy ministrando ese danza hasta de cabeza no hay que decirle que dance danza y grita todo el tiempo aleluya pero desgraciadamente somos un pueblo muy necio muy rebelde por eso ahorita te estoy ministrando quien es Yahshua HaMashiach ahora déjenme reflexionar otras cosas no idolatramos las cosas que hay en el mundo pero simplemente vemos como como van envejeciendo junto con nosotros o nosotros con esas cosas entonces envejece la ciudad cerca de mi consultorio hay dos lugares que para mí representan mucho no estoy hablando de idolatría había un hotel muy grande está todavía la construcción muy vieja con unos jardines preciosos una gran alberca y alberca para niños y juegos columpios resbaladillas sube y baja quiero que sepan esto todos los días yo paso por ese lugar está a una cuadra de mi consultorio y ahí jugaba yo de niño con mis hermanos ahora los juegos están casi hechos pedazos está abandonado el hotel las plantas el pasto muy alto pero me trae retros recuerdos no idolatró eso hay otro lugar está a tres cuadras de mi consultorio y era un lugar que tenía mil pas y entonces nosotros llegábamos de niños yo tenía como ocho años y entonces nosotros teníamos que atravesar esas milpas irlas abriendo y para nosotros era como descubrir el paraíso eso en decir era un terreno telón no tenía nada era tierra y piedras pero ahí jugábamos de niños un día yo pasé y vi como estaban las máquinas ya removiendo la tierra después volví a pasar y vi como iban las construcciones de edificios y se acabó ese lugar maravilloso para mí como niño ahora paso y hay edificios de hecho tengo pacientes en esos edificios y cuando yo voy subiendo con mi maletín de médico por uno de esos edificios yo digo aquí jugaba yo de niño ya no existe ese lugar pero recuerdo ahora otro tercer lugar tal vez algunos de ustedes si les tocó un campo de golf bueno yo no iba a jugar golf tenía yo ocho o nueve años pero ¿a qué íbamos? con el permiso de los que cuidan el gerente y íbamos a correr en el pasto y ustedes saben que los campos de golf se llaman trampas donde hay cae la pelotita que lanzan y hay arena muy fina y ahí nos poníamos a jugar ese campo ya no existe ahora es un fraccionamiento casas de lujo ahora ¿por qué digo todo esto? eso nos trae como cierta melancolía como cierta tristeza decir bueno si eso ya no existe pero cuando conoce uno a Yahshua Hamashiach sabe que hay un lugar mejor incomparable la nueva Jerusalén a la cual yo quiero ir y tú también dice Elohim Yahweh Yahshua Hamashiach que él restaurará todo él va a restaurar todo él hace nuevas todas las cosas ahora pongan atención por favor a Him y voy terminando no esperes la restauración final hasta el final más bien no la restauración ya empezó ya empezó ahora mencionamos los nombres verdaderos ahora guardas el día correcto el Shabbat ahora hermanos usamos el talit estamos circuncidos en el corazón y en la carne ahora tú ajot tú tienes tu falda larga y tu cabeza cubierta comemos kosher entonces la restauración ya empezó ya está somos bendito es Yahweh somos parte de la restauración amados somos parte de la profecía pero la gente prefiere la esclavitud de las pasiones a vivir en libertad ellos piensan que son libres pero son esclavos del pecado eso dice la Tanaj nosotros somos libres eso dice Yahshua HaMashiach y lo tenemos bien claro ahora pongan atención con todo esto que yo ministré que está en la Tanaj como una esposa ataviada para su marido Elohim limpiará toda lágrima no habrá dolor ya no habrá muerte ahora pongan atención véanme tantito la gente en el mundo prefiere una habitación de motel de un hotel de paso prefiere eso con su amante en adulterio prefiere esa morada del diablo a la morada celestial la gente está loca ellos van a tener muerte va a haber más dolor y dice Yahshua HaMashiach que el lloro y crujir de dientes será por la eternidad para nosotros no ya no habrá lloro él va a limpiar nuestras lágrimas ya no habrá muerte pero Hasatán Yahshua HaMashiach le rependa tiene preparado todo eso para los que le siguen la muerte la destrucción el lloro con el permiso de Yahweh pero Yahweh bendito es su nombre Yahshua HaMashiach nos tiene preparado todo para bien todo para bien ahora ¿por qué Yohanan comparó la ciudad Kadosh la nueva Jerusalén como una esposa que está ya lista para su marido ataviada la novia se prepara hace oración se hace un ayuno no hay bodas como las judías bendito es Yahshua HaMashiach no enseñan su cuerpo no somos del mundo las bodas del mundo eso es del mundo paganismo total la novia viene enseñando parte de su cuerpo y los varones borrachos bailan con ella y no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos como Meshihim seguidores de Yahshua HaMashiach entonces si extrañamos por ejemplo es un decir bueno yo jugaba acá o jugaba allá y fui muy feliz tal vez no sea la palabra más correcta extrañar pero si recordar que nos será pensar en la vida eterna con Yahshua HaMashiach en la nueva Yerushalay ahora recuerden cada palabra de este tema no hay café más rico que el de tu casa los frijoles saben más ricos en tu casa el sazón del ama de casa como cocina se impregna en el hogar y en el gusto de los habitantes de esa casa y repito te quitas los zapatos te pones tus pantuflas disfrutas un buen café platicas sin prisas y uff todo es mejor en casa como no ir a casa como no ir a casa toda la hora como no ir a casa ahora cierra tu Tanaj y quiero que repitan que repasen este tema en video en audio 10 veces 10 veces 10 veces no menos 10 veces ahora vamos a dejar ahí deja tu Tanaj pero no se levanten ya nos vamos a casa falta poco tiempo todo grita que Yahshua ha Mashiach viene pronto ahora deje su Tanaj ahí y cierra tantito los ojos pero no te duermas cierren sus ojos no lo hacemos por un ritual religioso sino para que no te distraigas yo quiero ir a casa es decir que nosotros como mesiánicos le hago una aclaración porque el enemigo luego quiere ganar ventaja no Yahshua Mashiach le arrependa nosotros no buscamos la muerte no pero si deseamos ir a casa pero si iremos a casa cuando Yahshua ha Mashiach lo decida ahora ahí con tus ojitos cerrados piensa cuando llegas a tu casa lo cómodo que te pones lo alegre que estás no hay café como tu casa tus pantuflas tu almohada todo es mejor en casa que no será la nueva Jerusalén Abba Cato yo te pido que tu toques los corazones de mis ají de mis ajayot los bendigas ellos se guarden en completa santidad porque les he ministrado lo que es volver a casa tu eres el Elohim de los cielos y de la tierra por lo tanto iremos hacia los cielos tú creaste los cielos y la tierra pero está claro en tu Torah en tu Tanaj que viene vienes reinaremos contigo por mil años bendito Yahshua Mashiach y después descenderá la nueva Jerusalén como una esposa como una esposa ataviada para su marido Abba que podamos comprender esto la magnitud de esto para no pecar y no ofenderte Abba Yahweh ya te ofendimos bastante con nuestros pecados antes de conocerte no queremos pecar más queremos tener nuestras manos limpias nuestros ojos en santidad nuestro espíritu nuestra alma y nuestro cuerpo en completa santidad Amén 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 ahora ahí mismo levanten sentaditos levanten las manos allá también todos levanten las manos yo voy a hacer una oración especial bendito eres Elohim Yahweh Sebaot Abba por favor reparte tu bendito Ruajakodes el día de hoy en Shabbat como nunca antes aquí y allá Abba somos tu cuerpo bendito Yahshua Mashiach reparte aún más fuego de tu bendito Ruajakodes yo sé que tú me escuchas no porque yo sea bueno sino porque tú eres bueno y tu rágenes para siempre en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Amén Amén no aplaudas simplemente disfruta la presencia del Eterno porque dice Yahshua Mashiach que donde estén dos o más reunidos en su nombre Él está aquí en medio de nosotros ahora no Amén no